El 2 de octubre es una fecha que no se olvidará a los mexicanos. La matanza de Tlatelolco del 68 es una herida que no cerrará y que aún quedan muchas incógnitas por resolver. Por tal motivo, este 5 de octubre en la Biblioteca Octavio Paz, en punto de las 11 de la mañana, se llevará a cabo la narrativa del libro La noche de Tlatelolco, uno de los más emblemáticos de la escritura y politóloga Elena Poniatowska. El recuerdo de Tlatelolco está presente en generaciones anteriores, pero es importante que los jóvenes conozcan qué pasó aquella noche en la Plaza de las Tres Cultura, en el corazón de la Ciudad de México. Dicha obra le valió a Poniatowska el Premio Cervantes de Literatura, por lo que es garantía para chicos y grandes.